La nieve ha sorprendido en Bilbao. Esta mañana, desde primera hora, ha causado estragos en la capital vasca, coches que patinan en las placas de hielo y aviones parados en las pistas del aeropuerto. Todo País Vasco está en alerta por las consecuencias del temporal. Febrero ha decidido despedirse con una bonita estampa invernal que mantiene la mitad norte del país en riesgo por abundantes nevadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.